Ahora está grabando, ¿vale? Venga. Yo lo del sombrero. Dale ya, dale ya. Está fuerte, pero para que se nos escuche, ¿vale? Para salir de... Echa peta, ¿eh? Ahí, ¿qué se hace? Cada uno ya sé quién es solo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Venga, venga, venga! ¡A la otro! ¡A la otro! ¡A la otra! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!